Los fideicomisos públicos son herramientas financieras y es necesario que su uso sea transparente. Actualmente el gobierno tiene 378 fideicomisos y la mayoría no tiene mecanismos de control. Estos fideicomisos tienen disponibles 600 mil millones de pesos, que es 12 veces lo que el gobierno federal estima gastar en la reconstrucción tras los sismos de septiembre. Las aportaciones del gobierno federal a estas herramientas incrementaron 60.52% de 2013 a 2016 sin una justificación clara. El Fonden, con el que se pagará gran parte de la reconstrucción tras los sismos, es un ejemplo de la falta de transparencia en los fideicomisos, ya que no hay certeza de cómo se gastará. Si no aumentamos la transparencia y control de los recursos, seguirán siendo cajas negras del presupuesto. Gracias. Gracias. Gracias.